Un buen video, tío. Yo tengo que traducir en Francia. Yo tengo que traducir en Francia. ¿De Francia? Sí, pero no puedo hablar de español. No hablo español, puro francés. Yo tengo que traducir en Francia. Yo tengo que traducir en Francia. No sé si tú comprendes. Pero es como eso. ¿Ves? Es como eso que me gusta en Francia. ¿Te comprendes? ¿Te comprendes? ¿Para integral? Yo soy de México y yo soy de Francia. ¿De Francia? ¿De Francia? ¿De Francia? ¿De Francia? ¿De Francia? ¿De Francia?